Ok, muy bien, como ven ya está colocado el filtro, ya está colocado el filtro, que está retirado desde el filtro principal del área de trabajo, es el filtro que se encarga justamente de tener el área de trabajo limpio y este es el otro filtro por acá, este es el otro filtro que también hemos retirado, que es el filtro del ambiente, para el ambiente, está bien, de retiro del ambiente, miren todo lo que ha salido, miren todo lo que hay ahí, ya, eso es todo lo que está, obviamente está totalmente sucio, ya miren como quedó arriba, ya está limpio de lo que estaba, miren, está bastante limpio, ya hemos colocado, este es un filtro y este es el otro filtro, el otro filtro está acá, ahí está la flecha y todo, está bien colocado, está bien, muy bien, ahora sí. Ok, miren por acá, entonces vamos a, ahora, ya hemos armado toda esta parte, la parte frontal, también ya está hecho la limpieza interna, ahora vamos a quitar este limpio, ya, miren aquí, todo esto acá, hay que limpiarlo totalmente, de manera tal que quede pulcro, porque eso está mal, eso está terriblemente mal, y eso va a ser el siguiente paso, ok. Ok, ya se puede decir que se terminó, el mantenimiento, de la cabina con el cambio de los filtros, la limpieza del área de trabajo, también la limpieza un poco externa, ok. Ok, de manera tal que ahora lo que falta es, son las mediciones, vamos a entrar en el plano de las mediciones, ok. Humedad y temperatura de trabajo 21,9%, 68, perdón, 21,9 grados centígrados y 68%. Vamos a medir la velocidad de flujo con el anemómetro correspondiente. Ok, estamos midiendo en varios puntos lo que es la anemometría del cognitivo caliente, y el resultado está siendo, este, aproximadamente 0,43, 0,43, 8, 0,40 y, perdón, ahora vamos a detener ahí. Espera, vamos a detenerlo correctamente, ahí. Ahorita lo que se estabilice, ya. Ahí, 0,44, 5, y aquí 0,413, ok. Perfecto, perfecto, ya. Entonces, esa es la anemometría, que ya está listo, ya tenemos los promedios, estos son los valores que nos ha dado propiamente, en la velocidad de flujo. Temperatura, humedad. Ok, la luxometría, también, que tenemos medido. Y voy a tocar aquí, 4, 4, 46, 4, 50, ¿está bien? 4, 45, 45, 45, ¿está bien? Listo. Luego pasamos a medición de decibelios, en cuanto al ruido. 7,9 decibelios, ya. Ahí tenemos, luz blanca, decibelios, y así. Luego está midiendo lo que es el amperaje, listo. Luego, luego la presión diferencial de GAU. ¿Cuánto? 0,240, 6,230, ok. 0,220, 340, ya. 0,24, ok. Unidad. Ahí está, entonces, midiendo la presión diferencial. Ya está, en 0,45. Mide correctamente, adentro ahí, ya, ahí, ahí, así es así. Muy bien. Esa es la forma correcta de medir, ya. Muy bien, listo. Ahora, la corriente alterna de la fuente de alimentación. Ok, 219, 217, 218, 214, 216, 216, 215, ya. 206 voltios. Ok, en la última parte, para la medición de lo que es la luz UV. Ok. Estamos colocando ahí, lo que es, encendiendo lo que es la luz UV. Ahí está. El germicida está siendo activado ahí el sonido, para que uno pueda retirarse del área. Pero en este caso es para medición. Ha sido encendido. Medido en 0,42. Ok. Ahí está. 0,42, ya. Tengo que medirlo desde afuera porque es un poco delicado. Ahí está, ya. Listo, central. Guardamos todos los medidores. Terminamos con la cabina. Verificamos su funcionalidad. Y ahí está. Listo el trabajo. Estas son algunas de las medias raciones que nos ha salido. Estos son los valores de inspección de cada uno de las, este, de los filtros. Este es el filtro comprado. Ahí está con sus serie. Este es el filtro adquirido de esta empresa comercial. Ok. Ok. Se termina el servicio del equipo. Muy bien. Voy a dejar apagado. Y listo. Ya. Servicio terminado. Ya. Servicio terminado. Ya. Servicios. Servicios. Gracias por ver el video